Don't move my man La gente le va a tener un trato en Netflix Me vende el acarreo, me vende el acarreo A la vez con la pareja, con mi perreja Me vende el acarreo, me vende el acarreo Las otras van con la número 5 Subiste a la la por tu movimiento Me gusta que es para mi fina, fina, fina A la luz le gusta el cabezón cuando sale con mi esquina Si quieres hacer un show, siempre pasa la tarima La buque negativa para encima Para seguir cuando despega, buen saco cuando llega Con toda esta bomba, esta bomba, esta bomba yo La ves con la pareja, con mi perreja Le vaya, 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 no Vaya, monta la tuñera, vaya, vaya, no, no Como para vaya, toma, no Te voy a quitar la planera, cuida con la rapera Vaya, vaya, finaliza el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monoloso Conozco bien tus intenciones Pero me viste con el rey de la misión Me viste que mueva con los corazones Pero para eso tengo que hacer mi visión Y con lo que trae, no te hagas la santa Yo sé que me pregreso Me interesa que esta gente a mí no me la venda Me la sabe toda, pero me voy a la tuya De verdad, pa' que venda Vende el acarreo, vende el acarreo A la vez que una pelea tiene mis parejas todas Le vende el acarreo, vende el acarreo Vende el acarreo, vende el acarreo A la vez que una pelea tiene mis parejas todas Le vende el acarreo Le vende el acarreo, vende el acarreo Me interesa, vтивende el acarreo Mi también se la 것을 acelerar Vende el acarreo Do pero Bueno, pues de verdad, pa' que trae Marco Buddy Primera 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 ¡Suscríbete al canal!